Que vaina tan buena Sueño con tocarlo, a orillas del lado Con Jesús Lozano y treinta furreros más Un homenaje al mandullo cardenal Dale pa' que suene más duro, de arriba pa' abajo furrero Hasta que reviente ese cuero, no me lo vais a parar Quiero ver furrero tus manos, con apoyas ensangrentadas Aquí tenéis veinte veratas, pa' que gocéis de verdad te lo digo yo Que vaina tan buena, cuando suena el furro El son del mandullo te lo juro, que me pone a delirar Sueño con tocarlo, a orillas del lado Con Jesús Lozano y treinta furreros más Que vaina tan buena, cuando suena el furro El son del mandullo te lo juro, que me pone a delirar Sueño con tocarlo, a orillas del lado Con Jesús Lozano y treinta furreros más Si la gaita no tiene el furro, no tiene sentido tocarla A mí no me echen esa vaina, porque voy a protestar No quiero que me lo margines, porque como dijo Romero Ese instrumento es el puntero, de la gaita popular Pa' que lo sepa Que vaina tan buena, cuando suena el furro El son del mandullo te lo juro, que me pone a delirar Sueño con tocarlo, a orillas del lado Con Jesús Lozano y treinta furreros más Que vaina tan buena, cuando suena el furro El son del mandullo te lo juro, que me pone a delirar Sueño con tocarlo, a orillas del lado Con Jesús Lozano y treinta furreros más El furro lo llevo en el alma, él está dentro de mi pecho Fíjate que lo llevo impreso en la insignia cardenal Cuando ese furruco suena, se le está rindiendo homenaje A los furreros cardenales, también a los que no están cardenal Que vaina tan buena, cuando suena el furro El son del mandullo te lo juro, que me pone a delirar Sueño con tocarlo, a orillas del lado Con Jesús Lozano y treinta furreros más El son del mandullo te lo juro, que me pone a delirar Sueño con tocarlo, a orillas del lado Con Jesús Lozano y treinta furreros más